Rommel Quiñones viajó a la Argentina para ser sometido a una operación de ligamentos de la rodilla izquierda. El guardameta académico asimila esta situación con mucha paciencia. Te mentirías y me siento al 100% bien por lo que me pasó o no. Pero me siento tranquilo porque sé que Dios me tiene algo destinado para mí. Él sabe por qué hace las cosas. Me siento tranquilo porque tengo el apoyo de toda mi familia. El golero Celeste recordó y contó cómo se lesionó y tomó esta situación como un accidente futbolístico. Si ustedes no saben qué fue la lesión, yo me lesiono cuando yo soy atendido, cuando entran los doctores, cuando me dan un cuazo en la boca. Yo soy atendido ahí y luego yo le digo a mi compañero a los centrales, le digo me duele la rodilla. Yo caí mal, después veo la repetición y yo había caído de rodilla porque me desequilibra en el aire. Rommel estará fuera de las canchas aproximadamente ocho meses y cumplirá cabalidad todo el tiempo de recuperación. Su fortaleza mayor será su familia. Tengo el apoyo de todas las familias, de los seres queridos, como te digo, de mi hijo, de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mi mujer. Tengo el apoyo de eso y la tranquilidad de que voy a recuperar de la mejor manera y voy a volver pronto.